El origen de Ghecho es el origen de los seres que lo habitan. Nuestro pueblo es un gran ecosistema, y yo paseando no soy más que una mota de polvo sometida a los caprichos del viento. Dijo Darwin que existe algo mágico que nos conecta con lo ancestral. Un paseo por Bolué es lo que fue su pasión. Un paseo por las Jalápagos. La magia de Ghecho se halla en cada uno de sus rincones. Las gaviotas ya las sobrevolaban mucho antes de que nosotros pobláramos sus costas. Y a los pies de los acantilados se escondía el sapo corredor. Y ahora, nosotros nos escondemos de nuestro destino. Como director del cortometraje, yo enseguida me di cuenta de que las escenas que más dificultad iban a entrañar iban a ser las escenas con animales. Por eso, para grabar las escenas de animales, al final optamos por utilizar actores reales, actores humanos. Los productores se negaban. Cuando me ofrecieron el papel de tortuga para este cortometraje, en primer lugar pensé en no aceptarlo. Parecía un personaje carence de profundidad. Sin embargo, luego intenté darle una visión pausada, intentando profundizar en los sentimientos de ese ser ancestral que es la tortuga. Una conexión entre el ser primigenio, del que surgen todas las especies, y los animales que encontramos hoy en día en Bolúe. Y pues mediante el maquillaje y tal, hemos conseguido un buen trabajo. Yo creo que ha quedado... parecen animales, de verdad. Basé mi interpretación en la observación. Estuve yendo a los puertos, donde más concentración de gaviotas hay. En definitiva, moverme como una gaviota, comer como una gaviota, ser una gaviota. Paradójicamente, para el personaje interpretado por un humano, no conseguíamos darle realismo y tuvimos que recurrir a avanzadas técnicas digitales, de realización digital, tecnología 3D. En el caso del sapo corredor, pues tuvimos que recurrir a un biólogo neozelandés, que vino, que era experto en el tema, y acabó interpretándolo él. Cuando los responsables del proyecto vinieron a mí y me ofrecieron el papel de sapo corredor, un anulo endémico de la zona, me sentía halagado por la sincresia del papel. Una de las cosas más difíciles que tuviera que confrontar era la refluidación bucaparincia del sapo. Es un tema casi imposible. Entonces, al final, tuvimos que centrarnos más bien en escenas de locomoción, en los andares, que son reptilianos, izquierda a derecha, combinando pierna a mano. Y, bueno, nos centramos en eso y yo creo que el resultado fue bastante aceptable, ¿no? Yo creo que deberíamos estar contentos con lo que hemos hecho. Para mí Darwin siempre ha sido un referente. Para mí Darwin es, como yo lo llamo, el Spielberg de la ciencia.